Buenas inversores, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo podemos nosotros generar 200 dólares al mes de forma totalmente pasiva y obviamente hablando de lo que son inversiones. No vamos a hablar acá de fuentes de negocio que podamos generar porque no se trata de eso imperar. Así que ahora sí, ¡empecemos! Importante aclarar inversores, en este vídeo no vamos a ver específicamente cómo nosotros podemos ir generando distintas inversiones que entre todas juntas nos vayan a generar estos 200 dólares al mes, sino que yo simplemente te voy a dar las distintas alternativas que hay para con una sola inversión generar 200 dólares al mes. Dependerá de vos si querés, por ejemplo, poner distintas cantidades de dinero en distintas inversiones según cuánto riesgo quieras asumir o directamente quizás vos quieras poner todo el capital en una y hacerlo de esa manera. Obviamente, a nosotros elijamos una inversión que nos dé menor retorno, estaremos asumiendo un riesgo menor. O sea que, por ejemplo, si nosotros vamos a la primera opción que es el staking, en el staking nosotros tenemos que hablar, obviamente, de staking de criptomonedas estables como podría ser USDT o DAIS. Estamos hablando de aproximadamente un 10% de rendimiento al año. O sea que este rendimiento lo tenemos que dividir entre los 12 meses del año para llegar a aproximadamente el 0.83% de rendimiento que recibiríamos mes con mes. O sea que el 0.83% de nuestro capital tendría que ser 200 dólares. O sea que para que este valor sea así, el 100% tendríamos que estar hablando aproximadamente de unos 24.000 dólares. Obviamente, aquí estamos hablando de un capital que posiblemente exceda la capacidad de muchos inversores. Tal vez sea tu caso, tal vez no, pero vamos a ir viendo opciones obviamente cada vez más baratas. Te repito, esta opción es muy conservadora, o sea que el riesgo que estás asumiendo es prácticamente nulo. Por lo que lo que tendría que pasar sería que desaparezca tu criptomoneda estable o te hackeen la cuenta o una de estas cosas. Pero más allá de eso, es muy poco probable que termines perdiendo capital. No es imposible, solamente es poco probable, así que mucho cuidado ahí con el riesgo que siempre existe. Pero ahí tenemos la primer posibilidad de generar 200 dólares al mes. ¿Cómo lo hacemos? Con 24.000 dólares puestos en staking de aproximadamente un 10% de rendimiento al año. Ahora, supongamos que querés una opción quizás un poco más local, un poco más argentina, pero que nuevamente te represente lo mismo. ¿Qué podrías hacer? Bueno, si bien estarías asumiendo mayor riesgo porque estarías invirtiendo en Argentina, lo que podés hacer es directamente comprar obligaciones negociables de una empresa que vos creas que te va a pagar. Obviamente aquí estamos hablando de una empresa que tiene que ser líquida y solvente, o sea, tiene que poder pagar sus deudas en el corto plazo, ser líquida, y poder pagar sus deudas en el largo plazo, o sea, ser solvente. Para de esta manera vos tener esa cierta seguridad de que finalmente te van a pagar lo que te tienen que pagar. Y no es que te van a hacer un canje, o que la empresa va a entrar en default, o va a quebrar, o lo que fuera. Por eso es que vos vas a elegir empresas que sean líquidas y solventes para vos invertir en sus obligaciones negociables. ¿Cómo lo haces esto? A través del análisis fundamental que lo tenés ahí nos está apuntando esa flechita, nuestro curso si querés hacerlo. Más allá de eso, ¿qué es lo que podés hacer? Bueno, invertir en obligaciones negociables como por ejemplo la de IRSA. Es la que yo siempre menciono, no es la mejor ni muchísimo menos, simplemente es una que me gusta a mí. Entonces, a través de esta obligación negociable vos recibís el mismo interés del 10% al año. Es un poco diferente a lo que hablábamos de las criptomonedas, ya que esta vez vas a recibir pagos trimestrales. O sea, 4 pagos trimestrales de aproximadamente el 2.5% de rendimiento en cada uno de ellos. Después con eso podés hacer interés compuesto si querés, o podés invertir en otras cosas, no importa. Si hablamos de estos 200 dólares al mes, en este caso no estarías recibiendo todos los meses 200, sino que en un pago recibirías varios de estos meses. Después eso vos lo podés repartir como si hubieras recibido 200 cada mes. Es exactamente lo mismo que habíamos visto antes, solamente que antes lo habíamos visto con lo que son o criptomonedas, obviamente haciendo staking de criptomonedas estables. Y en este caso estamos hablando de lo que son obligaciones negociables. Pero en ambas vas a recibir el rendimiento en dólares. Hasta acá ya vimos una forma local y una forma internacional de generar estos 200 dólares al mes con aproximadamente 24.000 dólares de inversión inicial. Pero, nuevamente repito, este monto posiblemente a muchos se les vaya un poco de las manos. Así que vamos ahora a algo un poco más bajo. Bastante más bajo en realidad, que es con PancakeSwap. Muy importante acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es prácticamente lo mismo que hablábamos del staking. O sea, a nuestra manera de ver es muy pero muy similar. Es importante igual tener en cuenta acá que hay una pequeña diferencia. Y es que ya no vamos a estar invirtiendo en criptomonedas estables. Ahora vamos a invertir, en este caso, con el ejemplo sí, sería con Cake. La criptomoneda Cake del exchange descentralizado, PancakeSwap. Repito, no es la única criptomoneda con la que podés hacer staking. Hay otras. Obviamente, hablando de quizás meterte en un pool de lo que es PancakeSwap, ni siquiera es la única. O sea, podés utilizar otras criptomonedas para farmear ahí. Pero bueno, más allá de eso, independientemente de lo que hagas, yo voy a poner el ejemplo con Cake. Aproximadamente estamos hablando de un rendimiento del 100% al año. O sea, fíjate que pasamos de un 10% a un 100%. O sea, la diferencia es bastante, bastante grande. Igualmente varía el rendimiento de Cake. Obviamente, hablando de lo que es interés compuesto, o sea, generar interés compuesto en PancakeSwap, aproximadamente estamos hablando de un 100% al año, al día de hoy. O sea que, ¿cuánto vamos a necesitar? Aproximadamente unos 2.500 dólares. Para nosotros, mes a mes, generar 200 dólares. O sea, fíjate que el monto bajó muchísimo. Prácticamente es un 10% de lo que teníamos antes. O sea que es una baja del 90%. Pero, acá es muy importante tener en cuenta que estamos asumiendo un riesgo mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el caso de que baje lo que sería, obviamente, el precio de Cake, entonces en ese caso estaríamos perdiendo dinero. O sea, ya no es solamente el hecho de perder ganancias, sino que directamente estamos perdiendo parte de lo que pusimos. Porque ahora vale menos. O sea que tenés que confiar en la criptomoneda, tenés que confiar en Cake, tenés que confiar en el proyecto. En el caso, obviamente, que quieras hacerlo. Por ejemplo, PancakeSwap es simplemente uno de los excepciones descentralizados que hay. Hay otros, podés buscar otros, que tal vez te ofrezcan un interés mayor. Quizás con un riesgo mayor, pero eso ya lo definís vos. Con PancakeSwap estamos hablando aproximadamente de un rendimiento al mes del 8%. O sea, esto en realidad es bastante sencillo de saber porque, como ya dijimos, es un 100% al año. Esto lo dividimos entre los 12 meses del año y nos da aproximadamente un 8.3% al mes. Pero, redondeamos un poquito para abajo. Como para ser un poco más conservadores, hablamos de un 8%. Y, bueno, para que el 8% del capital nos represente estos 200 dólares al mes, esto es una regla de tres simples simplemente, entonces esto nos da como resultado 2.500 dólares. O sea que con 2.500 dólares, siempre y cuando el precio de la criptomoneda Cake se mantuviera estable, en ese caso obtendríamos 200 dólares al mes. Si el precio del token llegara a subir, ganaríamos más de 200 dólares. Y si el precio del token llegara a bajar, ganaríamos menos de 200 dólares. Además de tener en cuenta que el rendimiento del autofarm de Cake tendría que mantenerse estable. Nuevamente lo mismo. Si subiera, ganaríamos más. Si bajara, ganaríamos menos. O sea que lo mejor que podría pasar sería que subiera el rendimiento y que subiera el precio, cosa que no va a pasar ambas al mismo tiempo. Así que, bueno, eso ya sabes que no va a pasar, pero sería lo ideal y sería de la manera en la que vos más dinero ganarías. Pequeña pausa, inversores. Muy importante lo siguiente. Dale me gusta a este video si querés que sigamos subiendo más contenido como este, formas de generar ingresos pasivos con inversiones, y también saber cuánto dinero tenés que invertir, cuán rentable te sería, cuánto riesgo estás asumiendo y demás. Así que antes de continuar, acordate de darle me gusta para hacerlo a modo de votación. En el caso de que no quieras que hagamos más videos de tipo, comentanos qué tipo de videos querés. Ahora, puede que digas, bien, está bien, pero yo quiero algo todavía más barato. O sea, quiero generar estos 200 dólares de una manera tal vez un poco más agresiva, pero asumiendo que obviamente voy a generar más dinero con menor cantidad. ¿Cómo harías esto? Bueno, por ejemplo, con becas de Axie Infinity. ¿Cómo podríamos hacer esto con becas de Axie Infinity? Hablamos de generar unos 200 dólares al mes más o menos, que es de lo que trata este video. En este caso, el cálculo nos va a dar 210 dólares al mes, pero es un aproximado. Sí, esto se puede variar según el precio del SLP, que es la criptomoneda que vos vas a farmear, pero vamos por pasos. Primero que nada, ¿qué es Axie Infinity? Es un juego NFT. O sea que, a diferencia de las inversiones que hablamos hasta el momento, o sea, de lo que son obligaciones negociables, farming de criptomonedas, como por ejemplo Cake, o por ejemplo el staking de criptomonedas estables que mencionamos al principio, en este caso vas a necesitar de otra persona que va a ser la que juegue a este justamente videojuego, valga la redundancia, NFT. O sea que, vas a necesitar dos personas. ¿Por qué? Porque vas a armar dos becas. A cada una de estas becas le vas a exigir que jueguen y que ganen aproximadamente unas 100 copas, o sea, 100 SLP, que es la criptomoneda que va a generar la persona. Entonces, 100 SLP por día. Este es un valor bastante asequible, o sea que no estamos pidiendo nada demasiado profesional, o sea, no estás necesitando un jugador profesional o experto, ni siquiera. Si es una persona que juegue, relativamente bien, además de que le vas a dar un buen equipo, porque la inversión que vamos a hacer en este caso es aproximadamente de $1,500 dólares. O sea que, con $1,500 dólares, vos vas a contratar a la persona, o mejor dicho, vas a comprar el equipo para que juegue la persona. Esta persona va a tener el equipo, obviamente, de la mitad del precio, porque vas a contratar a dos, o sea que $750 por persona. De estos $750 por persona, cada uno te va a generar 100 SLP por día, o sea que al mes son 3,000 SLP, o sea, 100 SLP por día por 30 días del mes. Sí, un cálculo muy sencillo. A este valor lo vamos a multiplicar por el precio del SLP, que al momento de estar grabando este video está en 0.07. Igualmente, próximamente, vas a sacar una actualización de X-Infinity, hay que ver qué es lo que pasa con el SLP, o sea que si vos entras al gráfico del SLP y ves que subió, entonces, genial, porque te va a salir probablemente más rentable. Pero bueno, más allá de eso, dijimos 100 SLP por día, o sea que son 3,000 SLP al mes. Si esto lo multiplicamos por 0.07 dólares que sale cada SLP, llegamos finalmente a 210 dólares por mes, con una inversión que dijimos de 1,500 dólares. Ahora, también va a depender de cuál grande sea el nivel de la persona que vos contratás, por llamarle de alguna manera, o becas para jugar en X-Infinity, y también va a depender de qué porcentaje de ganancia se quede cada uno. Ahora, todo esto es teniendo en cuenta que nosotros vamos a ganar la mitad de lo que genere el becado, o sea, si vos quisieras jugar y vos mismo, digamos, compraras tu equipo y generaras todo lo mismo que dijimos hasta el momento, vos solo generarías esos 210 dólares, porque cada becado te va a generar 210 dólares. La cosa es que, por lo general, se dividen 50 a 50 las ganancias, 50 para el becado, 50 para vos. O sea que, en ese caso, la ganancia tuya se reduciría a la mitad en cada becado, o sea que de 210 pasarías a tener solamente 105 por becado. Como tenés dos becados, tenés finalmente nuevamente el mismo número, 210 dólares por mes, y llegaste al objetivo que buscamos en este video. Muy bien, inversores, si les sirvió este video, recuerden suscribirse y activar la campanita, si cada vez que subimos un video les llevo una notificación. También podés ingresar a AlertaHM para ver mis entradas, qué compro yo, qué vendo con que stop loss y demás. Y finalmente, de nuestro curso de análisis técnico para vos, analizar por vos mismo tus inversiones y elegir lo que más te guste. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!